5 viviendas destruidas y 18 personas damnificadas, entre ellos 5 menores de edad, es el resultado de un voraz incendio estructural sucedido en la calle Vicente Padín del Cerro San Juan de Dios en la comuna de Valparaíso. Según los antecedentes, las llamas afectaron en primera instancia dos viviendas de dos pisos, pero debido a la condición climática del momento, el fuego se propagó a otros tres inmuebles, todos completamente siniestrados. Hasta el sitio del suceso concurrieron todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, los cuales, tras varios minutos de arduo trabajo, lograron controlar la emergencia estructural. Pese a que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se quedó a cargo de las indagatorias, no se descarta intervención de terceros en el origen del fuego, puesto que desde el municipio porteño indicaron que un vecino estaría involucrado.